El gobierno regional de Lima empieza a realizar la obra de asfalto en una extensión de 6 kilómetros de la carretera Pampa de los Perros, en la provincia de Guaral. Con el uso de cisternas, bolquetes, cargadores frontales y motos niveladoras, se viene avanzando en la nivelación de aproximadamente un kilómetro de ruta, y para no interrumpir el pase vehicular, se ha habilitado una vía alterna. En estos momentos, como ven, ya estamos iniciando los trabajos. Estamos con ya lo que es la nivelación. Se está formando ya la base y la subbase. Y bueno, pues ya tenemos avanzado un tramo de cerca de un kilómetro. Bueno, nosotros hemos tenido para eso hacer una vía alterna, para que pasen los vehículos. Prácticamente 3 kilómetros y medio son parte rural y los restantes ya son parte del pueblo. Entonces aquí tenemos dos cisternas, tenemos bolquetes, tenemos cargadores frontales, tenemos motos niveladoras. Y estoy aquí con el ingeniero residente para que podamos avanzar, pongamos otro frente más. Entonces de esa manera, esta obra que está planificada para hacerlo en 6 meses, lo podamos hacer en 4 o 4 meses y medio, acortar los tiempos. El director regional de transportes, ingeniero Luis Jiménez Sánchez, manifestó que la durabilidad de la infraestructura vial no depende del grosor de la carpeta asfáltica, sino de la colocación de una apropiada base, y su base que tendrá casi medio metro. De esta manera, la entidad regional destinará un presupuesto de 3.800.000 soles, gracias a la voluntad política de nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, convirtiéndose en una ruta estratégica que integrará a los pueblos, además de promover el turismo y la gastronomía de la ciudad, capital de la agricultura. La durabilidad de una vía de comunicación no está en base a la cantidad de asfalto que se pueda poner, sino se basa más que todo en la cantidad de la subbase y base. En estos terrenos se está considerando un total de una base, entre base y subbase, son 35 centímetros, un poco más, casi llega a medio metro. Entonces eso va a tener buena compactación, buena cimentación, y después se colocará el asfalto que corresponda. Los tres primeros kilómetros y medio están considerados 7 metros 20 el ancho, y los tres últimos kilómetros están considerados 9 kilómetros 20, porque está considerada la vía 7 metros 20, la vía y la verma es un metro a cada lado. En otro momento, el funcionario regional recordó que la primera etapa del proyecto vial, que se inició en la gestión 2017-2010 del gobernador Nelson Chuy Mejía, debido al paso del tiempo, recibirá un mantenimiento en lo que corresponde a un recapeo, en sus 5 kilómetros de extensión. Bueno, una de las ventajas que hay cuando se hacen las obras por administración directa, uno es que el gobierno regional de Lima compró maquinaria pesada, dos, tenemos una maquinaria necesaria y suficiente y nueva para esta obra, tres, es que hay ahorros, entonces con esos ahorros también se va a hacer el mantenimiento periódico de la vía que entra del ahorcado hasta los 5 primeros kilómetros, porque si bien es cierto que ya esta vía ya tiene algunos años, hay que darle su mantenimiento periódico como se le da en otras comunidades.